El portal Extremadura Trabaja dispone de unos recursos que nos facilitan mucho la tarea a la hora de hacer nuestro currículum vitae. Vamos a explicar un poquito de qué manera podemos reancharlo para que salga lo mejor posible y podamos encontrar trabajo lo más rápido que se pueda. La página web es www.extremaduratrabaja.es y vamos a ver los pasos que tienes que seguir para poder realizar tu currículum de manera correcta. Entramos en la red y una vez que estemos dentro de la página vamos a Ciudadanos. Una vez que estamos en Ciudadanos nos metemos en Orientación. Y dentro de la orientación vamos a darle a Tu búsqueda de empleo. Una vez que estemos en esta parte de la página le vamos a dar a C.U.D., que es Currículum Vitae. Y vamos a ver de qué manera se pueden hacer los currículums. Es muy fácil porque además tiene ejemplos de currículum tanto de licenciado como de un fontanero. Se los puedes descargar y a la misma vez puedes hacerlo con los modelos que vienen. Tienes tanto el cronológico que lo que hace es que se ordene todos los trabajos que tú hayas tenido de manera cronológica, como su propio nombre dice, y funcional que es según qué tipo de trabajo hayas realizado. Le damos aquí y directamente te sale a descargar. Y de esta manera le damos a aceptar que tienes la opción de hacerlo de manera fácil. Y ya lo tienes en tu ordenador, los modelos de currículum, para estar preparado para tu salida laboral. Gracias.